Este viernes se lanzó oficialmente la Plataforma de Inversiones y Financiamiento para la Bolsa Nacional de Intercambio y Cotización de China, también conocida como la Nueva Tercera Bolsa. Las autoridades plantean que la plataforma ayudará a las pequeñas y medianas empresas a identificar información financiera. La Nueva Tercera Bolsa se estrenó a comienzos de 2013 como un canal más fácil de financiamiento para las pequeñas empresas, con bajos costos y procedimientos de cotización simples. Ya abarca más de 10.000 compañías y el 94% de ellas son pequeñas y medianas empresas. Se estima que, mediante ella, estas empresas chinas recaudaron 60.000 millones de yuanes el año pasado. Hemos recibido tres financiamientos directos, pero no resultaron muy bien. ¿Aún hay muchos problemas? Creo que esta plataforma de inversiones y financiamiento nos será de gran ayuda. Podemos ajustar las necesidades de las compañías con nuestros requerimientos de control de riesgos. Así, será más fácil proveer financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. También estamos considerando crear una plataforma para el mercado accionario. Contribuirá a mejorar la Nueva Tercera Bolsa y también beneficiará a las compañías. Gracias. ¡Gracias!